Bueno, Pichuco para mí es la figura máxima, con la calidad interpretativa que tenía a través de su querido Francia. Y como estaba recién comentando, por lo que he leído personalmente de él, es que se hacía querer muchísimo y era querido por todos. Fue una figura indiscutible, como argentino, como tanguero, como corteño, y nos enseñó realmente lo que significa la pasión por la música del tango, los amigos y la familia. Porque era un gordo calentón, un ser humano divino, realmente yo, cada vez que lo recuerdo, mi programa, se me caen las lágrimas. Y ahora estoy emocionado también, hablar de él es como hablar del padre, del amado, del barrio, de todo eso que ya se ha perdido un poco, pero que tenemos a través de su música y a través de su expresión, todo recuerdo ese hermoso de lo que fue Buenos Aires desde antes, y aquellos tiempos hermosos que realmente no lo tenemos más, pero tenemos el legado, y yo siempre lo estoy haciendo revivir a través de mi programa, porque se lo merece. Y es una gran alegría, satisfacción, y le doy gracias a Dios que pueda hacerlo realmente, porque me siento halagado, de mencionar una figura como él y una persona tan querida, como vuelvo a repetir con ese concepto, porque realmente es incansable la pasión que siente uno por el gordo, querido gordo, pichuquito, como le decimos todos. ¿Cómo escuchamos ese programa de radio entonces? Es una FM chiquita, de cenillosa provincia de Neuquén, situada a unos 30 kilómetros de la capital neuquena, donde estoy yo viviendo actualmente, y hemos sido cargados justamente, porque gracias al pichuco, yo tengo muchas poesías de pichuco que la he hecho, rescato su biografía, por supuesto, y para mí es una alegría tan grande, aunque me emociona, porque justamente es una persona que cae en lo más profundo. Yo lo comentaba también junto a Roberto Goyenet, que fue la época linda, polaco, querido, que fue, digamos, la última coro, por si estará alguno, mi tango trit, no sé, y quejas de bandoneones, los temas de Pablo Zerrow, esta inspiración, toda esa gran calidad interpretativa que tenía, que realmente... y el público que tengo yo justamente, que se gira a hacerlo, pero trato también de inculcarle a los jóvenes toda esa historia hermosa, de todos tus grandes protagonistas, tremendamente buenos músicos, que no se ve más, por supuesto, pero nosotros tenemos la obligación y el deber, y la responsabilidad de seguir respetándolo, y todo domingo, ni con nada, está presente, creo. Presentate, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu programa de radio? ¿Cómo se encuentra eso? Me llamo José María Díaz, como decía, tengo la radio de los organizados en Uquén, es un programa, hace seis años que estoy en el aire, hemos sido galardonados en el país como uno de los mejores, en los últimos seis años, con los premios Grota de Oro, que gracias al tango, yo siempre que me dan premios, que los he recibido, digo que no soy yo, porque yo simplemente transmito, y digo lo que leo, o lo que me he escuchado, que los grandes son los del tango, y a ellos, como decía, a la responsabilidad es nuestra, y la obligación de todo domingo volver a mi programa, hacerlo resaltar, y hacerlo vivituzamente, porque revive, y yo siempre digo que cuando entro al estudio, el Duende de Cuchuco anda por ahí el duelo.